Rami Malek dio un terrible Juan Gabriel Aso al caer, tras recoger el Oscar de Mejor Actor en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El joven tropezó de las escaleras al bajar del escenario del Teatro Dolby y se cayó. Para médicos que se encontraban en la ceremonia para atender eventualidades fueron llamados para revisar a Rami Malek, la estrella de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Cabe recordar que Malek hizo historia pues se convirtió en el primer egipcio americano en llevarse el Oscar en esta categoría. Malek, quien nació y se crió en Los Ángeles le ganó el premio a Christian Bale, Vice, Willem Dafoe, At Eternities, Kate, Bradley Cooper, A Star Is Born, y Vigo Mortensen, Green Book.